Ahora vemos el interesante caballo azafrán, caballo castrado, tiene 8 años y medio, en topeo avanzado, falta muy poco para estar en las pistas, muestra de muy buenas condiciones, sangre estribillo por el padre, hijo del embrujo, y por abajo sangre yelcho, y por el lado de la bisabuela volvemos a encontrarnos con el estribillo. Así que, interesante caballo, y topeando muy bien, con muchas ganas, vamos a verlo ahora, gracias. 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 Gracias.